Hola equipo, bueno, bienvenidos los que van llegando a un episodio nuevo desde el taller, aunque hoy es desde la biblioteca de casa, pero no importa, el propósito es el mismo. No puedo dejar pasar la ocasión, domingo temprano me paré a grabarte, sale hoy mismo y lo que me encanta de este formato es que podamos trabajar desde la inmediatez y compartirte cosas que van sucediendo y que me sorprenden y que necesito sacar de adentro. Pero sí, hoy te voy a compartir sin filtro, análisis, opinión, vamos a entender de qué va todo esto de un cambur, una banana, un plátano, como lo llamen en tu país y desde donde estás viendo este video, que por favor dime en comentarios de dónde estás viendo este video, de dónde estás escuchando este episodio. Porque sí, yo soy artista, como entusiasta del arte, como artista plástico emergente, como podcaster desde este espacio, como creadora de contenido, a mí que me llena de muchas preguntas, a mí que me sorprende, a mí que me deja con muchas dudas, con la tarea de ver esto con la mente más abierta posible, pero queriendo compartirlo contigo. Hoy vamos a hablar de ese famoso cambur, banana, plátano, que está siendo subastado en Sotheby's por un millón de dólares y que básicamente, como ves aquí en la imagen, pues sí, es considerada una obra de arte que comenzó como que su historia dentro de toda esta movida en una edición de Art Basel y que le ha generado al artista un dineral loco. Cuéntame de entrada, ¿tú qué opinas? ¿Tú consideras que un cambur con un tirro en una pared puede ser una obra de arte? ¿Tú consideras que es vanguardia? ¿Tú consideras que puede tener el valor de un millón de dólares? ¿Tú consideras que esto es una locura? Ya quiero leerte en comentarios, no vamos a juzgar a nadie porque, bueno, desde el respeto te voy a compartir mi opinión y quiero que así sea, en tu caso, aquí abajo en el cajetín de comentarios y que, bueno, ya, invitarte a suscribirte si este episodio, si este video te gusta, invitarte a darle like y a compartirlo. Te voy a pedir mente abierta para lo que vas a escuchar porque, bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto, además que yo en mi canal no he hablado de esto y me encanta que esté sucediendo todo esto porque es una gran oportunidad para hablar de arte con la mente abierta y esto es un reto personal y si estás escuchando este episodio, bueno, te invito a que vayas a YouTube, lo veas porque estoy compartiendo también en imágenes lo que es esta obra de arte, vamos a llamarlo con el respeto que merece, independientemente de que para ti o para mí pueda ser una banana pegada con cinta adhesiva en la pared. En su momento, por lo menos el caso del inodoro de Duchamp, fue considerado simplemente un inodoro y es uno de los ejemplos de vanguardia más importantes, entonces ojo con eso. Y aquí te estoy poniendo imágenes también del inodoro de Duchamp y, pues bueno, esto aquí indagando un poco para ti, la obra se llama Comedian y le pertenece a un italiano que se llama Mauricio Catellan y, bueno, fue una locura en Art Basel Miami, nació en el 2019 y, pues, se crearon tres ediciones que se vendieron en ese momento en unos 120 mil dólares, que ya me parece un precio exorbitante, pero vamos más allá. La obra en este momento está siendo subastada en Sotheby's, quienes no lo saben, forma parte del mercado secundario del arte, una de las casas de subasta más importantes, Sotheby's, Nueva York, por un millón de dólares. ¿Y en qué consiste la obra, Didi? Un cambur, un plátano, un banana, una banana, pegada con cinta adhesiva en la pared. Y ya se han vendido varias ediciones. La obra estuvo involucrada en muchas controversias, no es para menos, porque incluso llegó una persona, y esto generó un juicio, que el artista ganó, llegó una persona en plena exhibición en la obra, en una de estas ferias de arte, y simplemente hizo como una especie de performance y destapó el cambur, la banana, y se lo comió. Y fue demandado y el artista ganó en juicio y fue indemnizado por esta situación. La cuestión es que este artista italiano ha hecho muchísimas obras controversiales, es como que su approach, su enfoque, lo cual no critico. Y creo que no soy crítico, no me considero crítico de arte como para decir que esto que está haciendo con el cambur pegado en una pared está bien o mal, simplemente me parece controversial. De hecho, compró por 30 centavos en Miami los cambures, cosa que te da pie a decir qué puede considerarse arte y qué no, y ahí es donde también quiero leerlos a ustedes. Es una línea muy subjetiva y esto nos lleva a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo tratamos el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor de esta obra? ¿Cómo tratamos el tema de darle valor a la obra? Y aquí nos cuestionamos tú y yo como creativos, como profesionales independientes, en mi caso también como artista, ¿cómo se le pone precio a una obra y realmente qué lo determina? Aquí por lo menos quiero invitarte a ver un episodio que grabé con mi querida Sonia Borrell en inicio de esta temporada, donde hablamos de un poco esos temas y del mercado del arte para este 2024 y en qué consiste de verdad. He tocado el tema con otros artistas como August Vilela, aquí tienes un episodio también que puedes ver y puedes escuchar del podcast, bien sea desde Spotify o verlo acá en YouTube, en el que conversamos cómo se percibe, por ejemplo, el mercado del arte para darle valor a una pieza por meter en Asia y viceversa en Occidente y cómo algo que cuesta en Asia determinado precio, por ejemplo, 40 mil dólares en Occidente puede costar menos o en Europa igual. Entonces esa es la gran pregunta, ¿qué le dio valor a esta obra y qué hizo que fuese considerado una obra de arte? Es algo muy subjetivo y si para el artista su cambur pegado a la pared es una obra de arte, pues yo considero con todo el respeto al mundo y con todo el cortocircuito que me genera en mi cabeza, yo considero que así se debe respetar y aquí me estoy lanzando y arriesgando a dar una opinión muy también controversial, polémica y disruptiva, pero si el artista considera que eso es una obra de arte, yo siento que quién eres tú y quién soy yo para decir que no. Y esto me recuerda también el caso de Banksy en Soto, que bueno, aquí estamos hablando de un tangible que no... Podría perecer como el caso del cambur que se va a dañar en algún momento y de hecho entrevistan a uno de los coleccionistas de la obra y dicen que ellos estaban plenamente conscientes al gastar 120 mil dólares en Art Basel, Miami, comprando un cambur que en pocos días se iba a dañar y que era simplemente un plátano con cinta adhesiva, pero el trasfondo estaba detrás de la polémica y todo lo que había generado en controversia, entonces, ¿qué le da valor a una obra de arte? Además del hecho de crearla y estamparla, del hecho de compartirla, exhibirla, pues yo creo que son muchos elementos que van más allá de lo que simplemente pueda ser el objeto como tangible y ya va la controversia, va el marketing, va el mercado, va los medios, va donde se ponga la trayectoria del artista, son muchísimos factores y esto me recuerda lo que pasó, esto me recuerda lo que pasó con la obra de Banksy que fue un performance muy loco, increíble en plena subasta en la que si se quiere podría decirse que autodestruyó la obra activando con su vez un dispositivo, dándole un botón y en plena subasta se empezó a cortar la obra como estás viendo aquí en pantalla en la imagen y esto podría decirse que recreó una nueva obra de arte de Girl with a Balloon, entonces hay muchísimos elementos aquí que se están conjugando, esto para mí trasciende de maneras que me cuesta calificar con adjetivos y no podía dejar de compartirlo porque además también quiero saber tu opinión y no es solo eso sino que Soteví anuncia que la obra va a ser una de sus estrellas en una gira mundial y además ya es como hablamos en un episodio que tuve con Luli que es historiadora de arte, la inteligencia artificial se institucionalizó al MoMA adquirir una obra de Refle Canadol, bueno el Guggenheim adquirió esta obra también institucionalizando la banana pegada en la pared, boom. Aquí la gran conclusión es que Comedian, vamos a llamarle por su nombre, Comedian se llama la obra tiene otro fondo que es muy interesante y que no podemos dejar de analizar que va ligado al hecho de cuál es el verdadero valor del arte, quién lo define, quién lo estipula y con esto Soteví quiere enviar un mensaje que creo es bastante directo y si se quiere importante y valioso en torno a todo este concepto de quién eres tú, quién soy yo para decir que eso que hizo esa persona no vale. Muchos también llegué a quedarme ya aquí conversando con ustedes con esta reflexión porque me contrastó muchísimo y me pareció hasta ofensivo porque como artista es complejo y crecer como artista nadie ha dicho que es fácil y nadie ha dicho que o sea no es un golpe de suerte, es mucho trabajo, constancia, esfuerzo. Yo estoy celebrando este año ocho años de carrera artística y han sido años en los que hay momentos en los que he dejado de creer en mi obra, he estudiado muchísimo y sí, yo soy autodidacta pero no por eso dejo de estudiar y cuando supe en el 2019 que yo tenía apenas aproximadamente el tiempo que tengo ahorita creando, a mí me pareció súper ofensivo desde mi mente en ese momento. Ahorita veo que una casa de subastas tan importante como Soteví presenta esto como una obra que además va a ser las principales de su gira, si se quiere, de subastas y pensé que me iba a ofender pero muy al contrario me lleva a lo que realmente queremos que suceda cuando estás frente a una obra de arte, reflexionar, que la obra te impacte de tal o cual manera sin juicio al punto de que te deje pensando, sea que te ofenda, sea que te alegre, sea que te entristezca, lo que sea, pero si la obra te hace sentir algo, es la gran conclusión de mi episodio de hoy, ahí hay un mensaje lleno de arte, así sea con una banana, un cambur, un plátano pegado con cinta adhesiva en una pared. Quiero leer tus opiniones, quiero saber qué te parece todo esto, estoy abierta a leerte, he compartido la mía con, sí, al principio mucho miedo porque es un tema muy polémico y también desde algunas ideas que pues me hicieron juzgar un poco lo que vi, pero partiendo de cómo se está concibiendo, sí, sin duda alguna yo creo que ni tú ni yo somos quien para juzgar el valor que otro le da a lo que hace, a lo que presenta, por muy disruptivo, controversial que sea. Y esta es mi opinión y espero que este episodio te haya dejado con una semillita, te haya conectado, te haya gustado, quiero leerte aquí abajo, por favor, opina, porque más allá de todo, creo que esto se construye de lo que tú y yo vamos pensando y reflexionando. Recuerda que nos vamos a escuchar y ver en la próxima, te quiero muchísimo, vamos con todo.